El presidente Joe Biden desestimó la investigación de juicio político de los republicanos de la Cámara de Representantes y dijo que, según él, iniciaron la investigación en su contra solo porque quiere encerrar el gobierno federal. Biden, hablando en un evento de recaudación de fondos demócrata en Virginia, tocó por primera vez el tema desde que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, anunció la investigación. Me levanto todos los días sin concentrarme en el juicio político. Tengo trabajo por hacer. Tengo que lidiar con problemas que afectan al pueblo estadounidense cada día. El Congreso enfrenta una fecha límite del 30 de septiembre para mantener abierto el gobierno, mientras McCarthy vive profundas divisiones dentro de su propio partido sobre cómo manejar el asunto. El republicano garantizó este jueves que el gobierno federal no cerrará. Vamos a lograr que esto se haga. Nadie gana con un cierre de gobierno. McCarthy asegura que la investigación de juicio político tiene bases sólidas sobre las malas prácticas del presidente Biden con su hijo Hunter. Esto a pesar de una falta de evidencias concretas hasta ahora, como incluso admitieron algunos republicanos. No he escuchado ninguna acusación de algo que pudiera alcanzar el nivel de delito grave o delito menor. La Casa Blanca desde hace más de un año empezó a prepararse para un posible juicio político, con una estrategia de desacreditar las acusaciones y seguir gobernando de manera habitual. Al mismo tiempo, la administración Biden tiene literalmente una basa contra la investigación. En 2020, el Departamento de Justicia del presidente Trump emitió una opinión jurídica vinculante en el sentido de que las investigaciones de juicio político no serían válidas sin una votación oficial de la Cámara, algo que no ocurrió hasta ahora. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.